oigan vean aquí también venden el pasto para el jardín y la tierra que están aquí oye acomodas el costal de 40 y 50 como cuántos kilos serán el más pequeño cuesta como 25 kilos y el grande como 40 kilos ok gracias 40 y 25 y aquí la están preparando la están revolviendo con hoja la tierra la está de aquel lado y de este lado es pura hoja para que quede abonada digamos no y aquí está el pasto el jardín es el puesto para el jardín estamos aquí en xochimilco estamos aquí en xochimilco vean